Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre las horas concretamente, sobre las horas en punto y las horas y media. ¿Sí? Pues vamos allá. En primer lugar, las horas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando un tiempo. ¿Y cómo vamos a medir ese tiempo? Vamos a medirlo con un instrumento que es el reloj. Nosotros vamos a utilizar dos relojes diferentes. Por una parte, el reloj analógico, que es el que tiene agujas, y por otra parte, el reloj digital, que es el que tiene números y no tiene agujas. Antes de empezar a hablar de cada uno de estos relojes, vamos a un poquito a refrescarnos a memoria con las medidas de tiempo, ¿vale? Vamos a recordar que un día tiene 24 horas, que una hora son 60 minutos y que media hora serían 30 minutos, es decir, la mitad de 60 son 30, porque 30 más 30 nos de 60. ¿Sí? Vamos a hablar primero de los relojes que tienen agujas, los relojes analógicos. Si os dais cuenta, un reloj analógico está partido en 12 trocitos, ¿vale? Tiene 12 porciones iguales. Empezamos siempre desde el número 12, que es el primero que escribimos, ¿vale? Y tiene también dos agujas, una aguja más cortita y una aguja más larga. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, está partido en 12, porque nosotros hemos dicho que un día tiene 24 horas, ¿vale? Cuando le damos dos vueltas completas a ese reloj es cuando ha pasado un día entero, 24 horas, ¿vale? Nosotros no nos pasamos las 24 horas despiertos. Unas son para dormir, otras es para estar así despierto el día a día. Entonces, cuando da dos vueltas enteras es cuando tenemos el día, las 24 horas. Entonces, ¿cómo vamos a marcar las horas que nos interesan aprender hoy? Que son las horas en punto y las horas y media. Bueno, pues entonces, la aguja cortita siempre nos va a decir el número de la hora, que es, y la aguja larga nos va a marcar siempre los minutos. Entonces, si yo quiero marcar una hora en punto, siempre la aguja larga de los minutos va a salir en 12, ¿vale? En cambio, cuando yo quiero salir una hora y media, la aguja larga va a marcar el número 6. ¿Por qué el número 6? Nosotros hemos dicho que el 12 es de donde partimos, ¿vale? Cuando da los minutos una vuelta enteras, ese reloj ha pasado una hora, 60 minutos, ¿vale? Entonces, si la aguja está por la mitad, ¿eh? Desde aquí está por la mitad, le falta todavía la mitad a cortar, son 30 minutos, ¿vale? 30 minutos de aquí, más 30 minutos de aquí nos da la hora entera, ¿vale? Entonces, siempre en los relojes agujas, para marcar en punto la aguja larga en el 12, para marcar en medio, estaría en el número 6. Pero, ¿qué pasa con los relojes digitales? En los relojes digitales tenemos una primera parte del reloj delante de esos puntitos que nos va a decir la hora que es, y detrás de los puntitos que nos va a decir los minutos. Aquí cambia la historia, ¿por qué? Porque no vamos a poner las mismas cosas que en los relojes agujas. Por ejemplo, cuando yo quiero decir un gran punto detrás de los dos puntitos que nos serían los minutos, hay que poner 0, 0, no pondría 12. ¿Por qué? Pues porque yo cuando empiezo una hora, ¿eh? Si la hora ha empezado en este momento, si yo parto de 0, ¿eh? No ha pasado ningún minuto, estoy en el 0, 0, ¿eh? Estoy en el punto de partida. En cambio, si yo quiero saber la hora y media, es decir, que ha pasado 30 minutos, yo aquí en los minutos no pondré el número 6. En el reloj digital pondré el 30. Esa es la gran diferencia y tenemos que acordarnos que las horas en un punto y media del reloj digital no son las mismas que la de los relojes analógicos. Por tanto, esto hay que memorizarlo, ¿vale? Otra dificultad que nos podemos encontrar es a la hora de dibujar un reloj de agujas, un reloj analógico. En primer lugar, ¿vale? Dibujaremos una circunferencia y vamos a marcar los lados opuestos, ¿vale? En primer lugar marcaremos aquí el 12, su lado opuesto, el 6, a la derecha el 3 y a la izquierda el 9. Una vez que tengo los lados opuestos en esa circunferencia, hago las divisiones oportunas para tener los números que me faltan hasta el 12 y los escribo. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 y marco el centro, ¿vale? Es muy importante que todas las proporciones y las divisiones de esa circunferencia me queden iguales para poder marcarme en la hora, ¿vale? Entonces, empiezo siempre extremo, arriba, abajo, derecha, izquierda y luego ya puedo dibujar las agujas, ¿vale? Que quiero poner las 3 en punto, bueno, pues la bolsa pequeñita, la corta, me marca el 3 en punto los minutos al 12, ¿vale? Que es lo que os ocurre a vosotros muchas veces cuando dibujáis estos relojes, que hacéis esa circunferencia, pero luego a la hora de dividir, 12, 1, 2, 3, no lo hacéis en partes iguales, empecéis a escribir todos los números sin tener las dimensiones y me decís, ay, pero mira paloma este, me sobra sitio y todo, no, es que esas proporciones no son las correctas, así no podemos marcar una hora bien hecha un reloj de agujas si el reloj no está bien dibujado, pero no pasa nada, todos nos he dibujado y estamos para aprender, yo para enseñaros todos, y así todo el mundo feliz y contento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poquito de resumen, hemos dicho las horas las medimos con los relojes, ¿vale? Tenemos dos relojes diferentes, un reloj analógico, que es el que tiene agujas, un reloj digital, que es el que no tiene agujas, y aparece en los números. Si yo en el reloj de agujas quiero marcar horas en punto, la aguja de los minutos en el 12 y media en el 6, pero si lo que quiero es marcar en un reloj digital las horas en punto, pondremos 00 y las horas y media y 30. ¿Sí? Espero haberos ayudado, que os sirva mucho este vídeo y nos vemos en los siguientes. ¡Muchos besitos! ¡Hasta luego! 10. ¿Sí? ¡Vamos allá! Bueno, antes de empezar, las horas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos conseguir con el tema de las horas? Lo que queremos conseguir es medir el tiempo, y para poder medir el tiempo necesitamos... ¡El reloj! ¡Claro que sí, el reloj! ¡Oh! Gracias por ver el video.